Sí, sin duda, sin duda. También destacar que, bueno, por momentos también cometieron algunos errores, pero por momentos la defensa de Melec también lució sólida. Digo por momentos porque en otros, como en la anotación de la victoria de Olimpia, nos quedaron debiendo los defensores. Pero Melec hizo un juego bastante equilibrado. Yo quiero destacar, yo quiero destacar un pequeño detalle. Así sea mínimo, yo creo que eso contribuyó muchísimo al mejor rendimiento de Melec. Melec jugó un poco más cerrado, Pancho. Y Ufredo jugó más cerrado en el sentido de que apenas, pero es que, atención con lo que digo, apenas con que los defensores jueguen un poco más adelante y los delanteros jueguen un poco más atrás, eso hace el campo más corto. Los volantes laterales, Jiménez y Gaibor, los vio un poco más cerrados hacia Pedro Quiñones. Y yo creo que eso le dio mucha más solidez a Melec en todas sus líneas. En todo caso, yo no le di mucha profundidad a Olimpia. Melec, por ejemplo, esta jugada para mí tenía que ver mucho con algo contrario a lo que dice Rogelio. Porque Melec estaba buscando y dejaba desprotegido el medio campo. Claro, es que a lo que yo digo va después del gol. Y al momento que le haces el gol, Melec corre esos detalles y me muera. Porque mira que Melec no llega, mira la posición de Pedro Ariosa. Gana la raya Ariosa, el marcador de punta. ¿Dónde estaba Gaibor? No, y ese viene el caballero. ¿Dónde está Gaibor? ¿Dónde está Jiménez? Correcto. Pedro Quiñones viene retrocediendo y no llega porque hace rato le ganó la pisada al colombiano Marín. Hace rato. Entonces, ya cuando llega a enfrentar prácticamente los centrales y derrumbarlo. Melec llega recién al arco, ¿qué? A los 25 minutos. Ahí está, creo que las primeras 24 minutos. Y ayer, Pancho, recuérdate que ayer con Rogelio... Ayer es parado, ¿no? Claro, recuérdate que ayer con Rogelio hablábamos de este Marín, el colombiano. Hablábamos de Marín. Juga dorazo. Juga dorazo. O sea, tuvo que salir agotado. Y lo que hemos... Los que han visto, seguramente Carrasco sabe la calidad de él. Todos sabemos la calidad de él. ¿Esta hubo oportunidad para Emelec esta jugada? Emelec tuvo... Me gustó mucho Franco, ¿eh? Más allá... Sí. Estuvo bien en sus decisiones. Esta es la jugada del gol, de la respuesta del Emelec. Termina siendo un pase de Romero. Y anticipa muy bien Viñeri, ¿no? Pero la jugada es de José María Franco. Claro. Franco estuvo bien por... Hay que darle un gran porcentaje. ¿Cuánto le da a usted, Rogelio, de la jugada de Franco? Le doy el 90%. ¿90? Mira, mira. ¿Desde dónde arranca, Franco? No, por eso te pregunto. Tú, Pancho, mete bien el cuerpo. ¿Cuánto porcentaje? Es importante. El 80%. Es importante el jugador. Sí. El pase termina no siendo de él. Más allá de eso, es la actitud del delantero. Pero el anticipo de Viñeri es bueno. Yo, entre otras de las cosas que detallo fue, Emelec tuvo un buen juego por los costados con Viñeri, con Marcos Caicedo. Más con Viñeri. Marcos Caicedo hizo un trabajo también invisible, tapando la salida de los jugadores que corrían por derecha en Olimpia. Y tú sabes que es un peligro constante. Que prácticamente no atacaron por ese costado. Y ahí fueron momentos de Emelec. Mira lo de Gaibor. Esa es de Viñeri. Viñeri también. A mí me gustó, te digo sinceramente, me gustó mucho cómo jugó Emelec del minuto 20 del primer tiempo al minuto, ¿qué te voy a decir? 55. Entonces, lo que uno dice no debe haber, la gente tiene que siempre tener actitud en la vida. Un remate de Ceballos. Y en este caso, esto debió terminar en gol. En la red. Y esto es lo que decíamos de Franco, que estaba muy claro en su juego. Y con mucha más movilidad en todo el campo. No esperó todo el partido ahí clavado arriba, como lo vimos en los últimos encuentros. Salió, retrocedió, hizo de enganche en esa ocasión. En fin. Toco bien. Es que se demuestra que ellos no son mal jugadores, pero que no están rendiendo la altura. Yo sigo insistiendo que el medio campo igual hizo un gran trabajo. Yo lo hago de la actitud. Porque habían hecho el trabajo doble, que vienen demostrándolo. Pero con un Olimpia que debía ganar y que se sintió muy cómodo. Pero acuérdate, Repancho, que no es el Olimpia de otros tiempos. Este es un Olimpia que está reformándose. Toma y él en casa juega bien. O sea, más allá del rival. Digo que hay un equipo que quería proponer y no pudo. Que se le complicó frente a un MLE. Que individualmente tiene buenos jugadores. Yo no quiero minimizar esta derrota. Suena raro decirlo así, ¿verdad? Esta derrota ajustada de MLE en el que hizo buenos pasajes de partido. No quiero minimizarlo. Porque es verdad, Alfredo. No es el mismo Olimpia. Mira, aquí nace, aquí nace. Mira. No es el mismo Olimpia de otros tiempos. Pero tiene buenos jugadores. Sí, es verdad. Mira, aquí nace. Opción de gol para MLE. Hay doble. Hay un rebote extraño. Bagui no va a la marca perfecta. Lo engaña porque el jugador, este zurdo, él busca su lado para poder marcar. Y el amague. Primero que uno de los pecados. Y Monante se me queda. Claro que Monante participó en una jugada que pudo ser gol. Solo para aclarar bien. Primero que en ese rebote tiene que ganar el defensor. Ese es el primer error de Bagui. Después al momento de marcar utiliza su pierna izquierda. Primero la derecha que es lo correcto. Después utiliza la izquierda que es lo incorrecto y le da el espacio de tiro a Marín. Mira, mira. Ahí está nuevamente. La derecha está correcta. Busca derecha. No la izquierda. Ahí le da todo el ángulo. Le da el ángulo para rematar a Marín. Y ahora, más allá del error de Bagui, siempre es importante la cobertura. A mí, yo estoy 100% convencido de que Marcelo Fleitas se quedó en la jugada también. Fleitas debió salir, pero él estaba atento a quién llegaba por el otro costado y no llegaba nadie. Y él demoró unos segundos que fueron claves. Pero esas son las circunstancias de un partido, Rogelio Pancho, prisión deportiva. Quería ganar. Se vio claramente que era un partido abierto. O sea, características del encuentro, tácticas iguales. Lo que hace Peluso. Esto es más o menos a lo que tanto se habla al estilo de Bielsa. De un lado que juegan de un ritmo no para. O sea, van, están dándole y da, y da, y da, y da. Entonces, no hay momentos de pausa.